Estimados estudiantes, siempre es un placer poder trabajar con ustedes. En esta ocasión les voy a hablar de los títeres. Los títeres son una herramienta que posibilitan trabajar y vincularse con los niños en edades muy tempranas. Puesto que el momento que nosotros estamos trabajando con el niño, él se va a identificar con el títer, va a saber que tiene un amigo en quien confiar. Los títeres son recibidos por los niños como un muñeco o como un ser vivo. Se identifican tanto con el títer que llegan a confiar en ese muñeco. Los títeres generan sentimientos de confianza y familiaridad. Los niños siempre se apoyan en los títeres. Es un mecanismo valiosísimo que las maestras deben aprovechar para indicar, dar consejos, solucionar problemas, sacar de niños que están con problemas en la casa. Les ayuda muchísimo. Los títeres son herramientas valederas en la educación. Como les decía, de los títeres, los títeres en la educación tienen que ver con la apropiación de conocimientos. De esta rama, la utilización de títeres es comunicacional. El títeres ayuda muchísimo para que un niño adquiera conocimientos, que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Permite al niño que se comunique, que es lo que más queremos las maestras. Lograr que el niño despierte, que se comunique, que dé a conocer lo que él es. El títer aumenta los tiempos de atención, genera el clima lúdico, libera el humor y potencia la creatividad. El títer, ustedes le presentan una obra de títer. El niño no va a tener noción del tiempo, puesto que siempre va a estar atento a lo que se está diciendo. Genera un clima lúdico, un clima de juego, donde el niño está aprendiendo a través del juego. Libera el humor, no se va a sentir aburrido. Y potencia la creatividad en el niño, por las formas, los colores. Esto le ayuda muchísimo a desarrollarse intelectualmente. Los títeres, además de que se los usa en la educación, también se los utiliza en la salud. En el trabajo, en hospitales, el objetivo de los títeres, además de educativo, es el acompañamiento. Sabemos que un niño que esté en el hospital, que esté enfermo, no va a estar en un estado de ánimo normal. Se va a sentir solo, se va a sentir triste. ¿Qué más una presentación de títeres que le va a acompañar y le va a ayudar a afrontar su terrible enfermedad? Tienen un objetivo, que es ver cómo fortalecer al niño para que pueda afrontar la enfermedad que le toca vivir. ¿Qué importante es la utilización de títeres también en el campo de la salud? Los títeres en el espectáculo Sabemos todos que en el espectáculo es de dónde nacieron los títeres, porque su objetivo fundamental era recrear los títeres. A más de que recrean, enseñan, acompañan. Los que observan la obra son llamados espectadores y su nivel de participación tendrá que ver en el formato de la obra. Siempre que presentemos una obra de títeres, hagamos que los niños participen. Si se les hace preguntas, que los niños contesten. Ellos se van a sentir importantes, se van a sentir amigos del títeres y van a tener la confianza que necesitan para salir adelante. Los títeres tienen características específicas, características del personaje. Siempre tienen que tener un nombre. Debe poseer el nombre que lo identifique, para que el niño sepa llamarlo y distinguir entre los demás títeres. Una voz invariable. El niño reconoce el personaje no sólo por su aspecto, sino por su voz. Si la presentación de títeres tiene dos partes, cuidemos de que siempre sea la misma persona quien dirija el títer. El niño lo va a reconocer por la voz. El gusto. Será necesario pensar en todos los detalles posibles antes de presentarlos a los niños. Ellos están en todo. Van a ver los detalles. Si hablamos de que el títer tiene sombrero, el niño va a pedir que tenga sombrero. Cuidemos estos detalles que van a ser importantes en el momento de presentar una obra de títeres. Las características físicas. Su modo de vestir, los accesorios que le colocamos, forman parte fundamental del personaje. Y será necesario mantenerlos. Les dije anteriormente, si se presenta una obra de títeres en dos partes, debemos cuidar la voz, debemos cuidar sus características físicas. Que vista de la misma manera, que tenga los mismos accesorios. Solamente así el niño se va a identificar y va a tener confianza en la presentación de títeres. Puesto que esta va a servir de ejemplo para enseñar valores, para enseñar a los niños lo bueno y lo malo. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención.